Ya van 12 y están a un pasito de la clasificación del primer objetivo. Sí, ya que prácticamente estamos adentro. Sabemos que quedan cuatro partidos importantes contra los cuatro perseguidores. Seguimos manteniendo la diferencia. Así que estamos muy tranquilos. El plantel sabe las cosas que se está jugando, pero este triunfo no da esa tranquilidad de saber que casi un 99% estamos adentro. ¿Crees que fue el partido con mayor control de pelota del campeonato? Digo, porque prácticamente no sufrieron en ningún momento. No, sacando creo que era una jugada de Fuente en el primer tiempo. Estaba visto que ellos apostaban al contragolpe, a una equivocación nuestra. Acumulaban mucha gente con las dos líneas y cuatro muy atrás y dejaban a Fuente y al otro delantero. Pero bueno, por suerte no sufrimos complicaciones. Por eso en el primer tiempo nos apresuramos un poquito. Creo que tuvimos dos cabezazos, tanto del cartón como del balbo. Pero bueno, después que abrimos el marcador se simplificaron las cosas. ¿Eso pensaban dentro del campo? ¿Hacemos el gol y esto se cierra? Sabemos la situación de los chicos de Andino, que están abajo, tuvieron muchos problemas la semana, que se fueron jugadores, que tienen jugadores lesionados. Es importante golpear primero, obviamente que se iban a abrir los espacios. Y así fue y pudimos convertir el segundo. Estando cerca de la clasificación, se viene un amistoso en la semana con San Lorenzo. ¿Se habló algo de si iban a jugar los titulares? ¿Lo hablaron con el Beto? No, no. Veremos ahora cuando volvamos a entrenar, quién dispone, quiénes son los que van a jugar, pero no creo que sean los titulares. Pero bueno, hay que ver el primer día de entrenamiento qué es lo que dispone. ¿Algo para la gente? Ah, que siga obviamente apoyando. La ilusión de ellos es la misma que la de nosotros. Se ve que están entusiasmados, así que ojalá sigamos por este camino. Gracias, Juan. Bueno, ahí va.